Villavarque, Patañuela Villavarque, Patañuela Las mujeres van en candela Y los hombres atrás dándole la pela Y los hombres atrás dándole la pela ¿A quién puede darle la pela, compadre, por el ajeno? Las mujeres van en candela Las mujeres van en candela Y los hombres atrás dándole la pela Y los hombres atrás dándole la pela ¡Qué verdad! Madera y jodona Bucle en la casa Y tú sabes cómo le hacemos aquí en Pelviso y Típico Jodón ¡Te va a morir! ¡Aguanta! Se murió Susana, la novia mía Ella está bailando, lo sabía Madera azul Dambora, jodona Yo le vi a mamá, a Carmela Yo le vi a mamá, a Carmela Que los hombres atrás dándole la pela Que los hombres atrás dándole la pela ¡Una vuelta, pa' mi amor! ¡Untame ahí! ¡Oh! No te digas que, que aquí queda el tambor, pero con clase Ideal, pa' que, every swing, pa' que repete, aguántala, eh, ay, oh, y No te digas que, every swing, pa' que repete, aguántala, eh, oh, y